Como el sol brilla a el mar Y la lluvia pertenece a las flores Como la brisa refresca la piel Así es tu amor entero Como la luna deja su luz La primavera cambia de colores Como el aire de noche serena Así me haces sentir Porque así es tu amor Me alegras el alma y ser Me haces sentir Como nunca he sentido Como nunca he amado así Porque me haces sonreír Y no quiero perder lo que siento Estoy contigo hasta el final Te quiero solamente a ti Te quiero a ti Como la luna deja su luz La primavera cambia de colores Como el aire de noche serena Así me haces sentir Porque así es tu amor Me alegras el alma y ser Me haces sentir Me haces sentir Como nunca he sentido Como nunca he amado así Como nunca he amado así Porque me haces sonreír Y no quiero perder lo que sentir Y no quiero perder lo que siento Estoy contigo hasta el final Te quiero solamente a ti Te quiero solamente a ti Te quiero a ti Te quiero solamente a ti